Adrián, dime, caballero, se nos acaba, bienvenidos, la última vez que dimos esta frase, ¿no? Bienvenidos a la mejor parrilla del siglo XXI, bienvenidos a Fórmula Fons, Mercedes, nos toca, Adrián, me da pena, ¿eh? Es decir, es de esta sección, es una decepción, la hacemos, estamos a tiempo de hacerlo en la historia entera, corre, saca, saca la Wikipedia Ay, Diosito, vamos a hablar de Mercedes, la gran dominadora de los últimos años, que bueno, no ha sido siempre Mercedes, Adrián Exacto, es cierto que existió una Mercedes en los años 50, pero eso, como surgió, desapareció, pero la actual historia de Mercedes bebe de Tyrrell Eso es Cuando se crea entre 1968 y dura hasta 1998 Eso es Pero la línea temporal que vamos a tratar aquí es la que tú vas a comentar Sí, vamos a hacerla al revés que en otros vídeos, porque vamos a ir de inicio hasta día de hoy Exacto En 1999, aunque solo contemos desde 2001 Tyrrell, como tú decías, se convierte en VAR, British American Racing, desde el 99 hasta el 2005 A partir de 2006, desaparecería VAR y se quedaría Ondan, entre 2006 y 2008 Y en 2009, una de las historias más épicas de la historia de la Fórmula 1 Brown GP, año 2009, ese año en el que compraron el equipo, bueno, se lo quedó a Ross Brown por aquel famoso Dolat y tal Y consiguieron ser campeones del mundo, tanto de pilotos como de constructores Y ahí sí que en 2010, Mercedes renombra al equipo, lo compra, compra la estructura Y se queda como, bueno, pues como una mejor escuela de la historia A pesar de no llevar más de 12 años en activo Exacto En el caso de Mercedes O sea que, aunque la gente se pueda volver loca Mercedes y Honda pertenecen a la línea temporal Tal cual, es así, es un hecho Y es muy peculiar Porque esto nos va a llevar a análisis de situación con respecto a lo que es la actual Mercedes Que no esperaríais Claro, claro, eso es, eso es Así que, bueno El mejor coche de Mercedes Difícil elegir, entre tanto bueno Y de hecho aquí tuvimos una de... Un buen debate Sí, un debate que implicó agresiones físicas Sí, sí Hay que decirlo porque, a ver, en full disclosure, ¿no? Aquí pues... Sí, sí, por supuesto Creo que hablaban de ello, de hecho Sí, es posible Porque al final nos hemos quedado con el W05 de 2014 Con el que se inició la era híbrida Y del que se hablaba que incluso no iba a fondo ese coche Exacto Que incluso no iba al 100% Es algo que se comentó mucho durante aquel año Que digamos que la ventaja era tan grande Que intentaron no evidenciarla demasiado Para que no les cortaran las alas Eso es, eso es, eso es Así que ese año fue tan dominador Ese inicio de la era híbrida de Mercedes Que nos pareció difícil no ponerlo El de 2016 es muy dominante El de 2020 era muy dominante Pero de los más dominantes Sobre todo el mayor dominio de Mercedes Sobre todo fue esa primera etapa híbrida Hasta el cambio de reglamento de 2017 Y el de 2014 fue una auténtica animal Sí Eso W05 Una cosa de... Bonito, efectivo Bueno, bonito Feo Para los que han escuchado de 2014 No era muy feo No, de los Mercedes AMG Es de los más bonitos Porque uno de los que era muy bonitos Era Mercedes GP Los primeros Sí Pero luego cambiaron la denominación Entonces, con esta línea temporal tan loca Que os hemos dicho Esto no es solo Mercedes Esto no es solo Hamilton y Robert y Bottas y Russell Exacto Aquí hay más Aquí hay más protagonistas Y uno de ellos es Olivier Panis Olivier Panis Pueden ser candidato a Mercedes Entre 2001 y 2002 Estuvo en lo que entonces era el equipo VAR 34 carreras en las que obtuvo 8 puntos Entre ellos Corridos en gran parte una cuarta posición en Brasil 2001 Mejor resultado en el equipo Sí señor Jax Milenev 2001-2003 Corriendo en el equipo VAR Desde 1999 49 carreras 22 puntos Y dos terceros puntos Una de las mejores versiones de Jax Milenev Fue precisamente en VAR En 2001 Que es una temporada Que es cual como Evidentemente nadie recuerda Una temporada en midfielder Pero en 2001 De las cosas bonitas Fue pensar en Ojo Por fin Jax se está tirando Parece que el equipo va a algún lado Y por desgracia Se quedó ahí en amago De ir a algún lado En un proyecto que básicamente Estaba diseñado para él De hecho el propio Jax Milenev Ha llegado a decir que Con efectos prácticos Él era el director del equipo Realmente Entonces Al final Fue un poco un proyecto En el que Faltó quizás Claridad en la ejecución De todos los conceptos Para que llegas a ser Lo que fue Después De que estuviese Jax Milenev Sí señor Porque Jenson Button Entra en 2003 Y se va en 2009 114 carreras 299 puntos Jenson Button Que se fuma a etapa VAR Etapa Honda Y etapa Balón GP 299 puntos 7 victorias 7 poles Y 24 podios Campeón del mundo En 2009 Y tercero En 2004 Importante esto A lo mejor no se acuerda Pero fue la única alternativa Medio seria A los Ferrari de 2004 Jenson Button Que hizo como 11 podios Y no ganó ninguna carrera Es cierto Había muchos memes Porque fue un piloto Que tardó muchísimo Conseguir su primera victoria En Fórmula 1 Pero al final La consiguió En 2006 La consiguió Y bueno pues Luego enganchó Todas las victorias En 2009 El año de Brown Donde pues Impuso digamos Esa ventaja repentina Y pasó de ser Décimo quinto En la general O algo así Sí Si no fueron El penúltimo Estuvieron cerca A los Honda El campeón del mundo Yo siempre diré Que es el campeón del mundo De Jenson Button Como todos Es merecido Y creo que lo gestiona Muy bien Porque es evidente Que hay dos Brown GPs Ese año El dominador absoluto Y él Ahí va Que no somos muy grosos El doble difusor Cuidado Que ahí es donde empieza La debacle Y aún así Ahí consigue rascar Incluso alguna victoria Jenson Button Intentar siempre estar Top 5 Top 3 La ventaja era muy grande Pero la gestiona bien A fin de temporada No se viene abajo No comete errores Jenson Button En esa temporada Que es clave No comete errores Y consigue llevarse El campeón Hacer lo necesario Que esto No siempre todos los pilotos Que están en cabeza Lo entienden Eso es Al final es un piloto Que supo ver Vale, tengo este colchón De repente se me va a cortar El equipo Porque es cierto Que fue de más o menos Evidentemente Pero consiguió Mantener el tipo Y a base de no fallar En toda temporada Consiguió ganar Ese campeonato del mundo En el año 2009 Y formar Pues una de las historias Más chulas De la Fórmula 1 ¡Taco Minsato! Adrián Tú que le conoces muy bien De la IndyCar 2003 a 2005 36 carreras 38 puntos Y un podio Precisamente en Estados Unidos Lo ha hecho en un circuito En el que luego ha corrido Como 13 veces en IndyCar Y no ha vuelto a subir al podio Anda Fíjate En la versión GP Claro En la otra lado Mira Luego lo ha ganado dos veces Eso es O sea Quiñanápolis digamos Que es un poco como Su nadir Porque aquí ha conseguido Sus mayores logros Realmente de automovilismo Pero bueno Takuma Pues piloto que Tiene momentos muy destacados En 2004 Que es el año que Es cierto que no está Al nivel de Baton Pero tiene momentos muy limpios De estar en top 5 Top 4 Al final el podio es un poco Un premio merecido Pero quizás Siempre hay la sensación De que Necesita un pasito más Que no se lleva a dar Porque en 2005 Fue un muestre Sí La verdad que es bueno Takuma Sato Mejor piloto Lo que muchos le recuerdan Es bueno de Takuma Y al final A IndyCar La ha hecho en favor Estar tan vinculado a Onda Pues al final Le jugó muy en contra A Takuma Y bueno Pues en Indy Después de muchos años De ensayo y error Sí Muchos Muchos años De ensayo y error Eventualmente encontró La línea Anthony Davidson 2005 Una carrerita Que sustituyó A Takuma Y con abandono También tenemos a Davidson En un equipo Con una sola carrera Sí Davidson No se comprometía con nadie Es curioso que claro El periodo largo de Davidson Fue con Superaguri Pero no Entra en la mención De la parrilla Mejor parrilla del siglo XXI Pero ya está O sea realmente Si hubiésemos hecho Una parrilla De Superaguri Probablemente Un Sato Davidson Encajaba Te entraba solísimo A lo mejor está Sato aquí No hemos dicho Seleccionos todavía Cierto Es una posibilidad Tiene rivales Tiene rivales Tanto Davidson Como Sato Como por ejemplo Robins Barrickero Que le tenemos aquí también De 2006 a 2009 70 carreras 118 puntos Dos victorias Una pole Y siete podios Tercero En 2009 Barrickero se fuma La peor etapa Y la mejor Si tal cual En los años De los Honda De los decoraciones De Mario Honda Ya no llega Mercedes Si con las decoraciones Estas del planeta Que cosa más O sea 2008 le dijeron Vamos a plantar Los colores del planeta Pero no el planeta Como tal O sea Me pareció curioso Como diseñó más otra cosa Pero bueno Al final Digamos que ese 2009 Le vino bien En cierre Digamos De conseguir éxitos Volvió a sentirse competitivo Volvió a sentir En parte De esas frustraciones De tener que ser el segundo Que no tanto por imposición Sino por no llegar Ahí es como Y claro Al final Pues oye El tiempo no perdona Pero bueno Al menos se dio el gusto De ganar en Italia Y eso pues Eso siempre es importante Tiene que dar mucha rabia Haber tenido dos coches Tan competitivos Como los Ferrari De principio de siglo Y luego ese Brown GP Y sido capaz De ganar a tu compañero Sí Tiene que ser muy frustrante Pero aún así Que no era mal piloto Lo ves Barrichello Pero le tocan dos pilotos Mejores que Es una pena Pero bueno Tercero En esa generación del 2009 Ni siquiera fue subcampeón Igual hasta Hasta Barrichello prefería No serlo El tipo de la no Fue candidato Para acabar subcampeón Pero bueno Vino Betel Vino Betel Es fuerte Michael Schumacher Adrián Hablando de leyendas ¿No? 2010 a 2012 Liderando este regreso De Mercedes A la categoría reina Del motorsport 58 carreras 197 puntos Tercero En España 2012 En Valencia Y Como historieta Hemos puesto La no pole De Monaco 2012 Pole querrás decir Pero Sí que está todo Al final es Quizá yo creo que Es el gran momento Del regreso De Schumacher Más que el podio De Valencia Sí 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 Es un momento En el que Nos ilusionamos Todos un poco Pensando Ojalá se quede Esta versión De Michael Vale que era un Michael Con 42 años ya Y todo lo que tú quieras Pero No estaban siendo Unos buenos años Catánico Rosberg En comparación Y nos quedamos Con ganas De que esa versión Del bono de Michael Hubiera durar un poco más En edad Alonso va a pillar A Schumacher Dentro de dos años Y realmente El concepto que tenemos De Schumacher Siendo una persona Mega longeva Sí Hay que aplicarlo a Alonso Sí 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 Es verdad Que ojo Estos años de Alonso Son mucho mejores Que estos años De Schumacher Sí O sea Hay momentos Muy brillantes O sea En el contexto Del coche que maneja En el momento En que lo maneja Y tal Pero creo que no consigue En los días En los que si Rosberg Pudo traer esos resultados A él no le llega Y precisamente Ahí viene nuestro siguiente protagonista Ahí está Nico Rosberg 2010 a 2016 136 carreras 1519 puntos 23 victorias 30 poles Y 55 podios Campeón del mundo En 2016 Y expiloto de Fórmula 1 Una semana después Sí Lo hizo todo en un momento En plan Dijo bueno Ya está Yo ya tengo mi trofeo en casa Ahí sus den Ahí sus den Y bueno Pues oye Consiguió auténtico sueño Que es Llegar a lo más alto Y retirarte en lo más alto Realmente Un piloto que tenía Toda su carrera Enfocada a ese objetivo Hasta tal punto De que sacrificó Mucho a nivel personal Y mental Para conseguirlo Y bueno Pues consiguió batir a Hamilton Es decir Generando la famosa frase Que se le dijo en 2017 A Hamilton Cuando criticó La indicar Aquello de Has perdido un campeonato De tres coches Ya Estos seguros Le duele un poquito En el orgullito Pero bueno Ahí estuvo Rosberg Para demostrar Que Hamilton era vencible Para demostrar a la gente Que no siempre Los prejuicios Siempre son correctos Y que Se puede ser Un buen segundo Sin renunciar A ganar Que a veces El trabajo No puede dar más frutos Que el talento Porque si algo Se le ha hecho A casa de 2016 De Hamilton Es que empieza Muy despistado Luego es verdad Que Malasia 2016 Se le rompe el coche Es un cero Cuando iba a ser un 25 Pero Es un año Que empieza muy mal Por parte de Luis Hamilton Y que Rosberg Empieza brillantísimo Y que Rosberg Empieza brillantísimo Pues lo consiguió En ese 2016 Y dijo Hasta aquí Hasta aquí Ya solo tengo que perder Y se fue dejando De tremendo marrón A Mercedes Porque en aquel momento Mercedes no se esperaba Que se fuera a pirar Aunque tampoco le vino mal Porque la situación Estaba siendo ya Entre ambos pilotos Sí, la verdad Es que fue una solución Pacífica A mí estás extraordinaria Sí, sí, sí Adrián Dime tú Quién viene ahora Ahora viene El Coco El Coco El hombre El saco La auténtica Otra Otro potencial El candidato a cabra Histórica Que es Luis Hamilton Piloto de Mercedes Desde 2013 Hasta el día de hoy Todavía Además Esta es su décima temporada En Mercedes Ojo al dato 191 carreras En Mercedes Hasta ahora Con 3.398 puntos No hemos mencionado Ningún piloto Que tenga 2.000 3.398 puntos 82 victorias 77 poles Y 139 podios En Mercedes Y por supuesto 6 títulos Sí Entre Este programa Al final Luis Hamilton Es campeón Todos los años Que corren Mercedes Menos 2013 2016 Y 2021 Ese es el dato Es un dato Bueno Bueno y 2022 Tampoco lo va a ser Pero Mercedes ha sido muy dominado En estos años Eso es indiscutible Pero que Lo ha sido en parte Por Luis Hamilton Sí Y además Ha sido Una combinación De cosas Que yo creo Que es lo que decía Antes Has encontrado A un piloto Con el talento Para ser el mejor Y le has dado Las mejores herramientas Y al fin Estas cosas Cuando sumas 2 más 2 No siempre pasa En el automovilismo Que es a 4 Pero cuando es tan evidente Cuando está tan blanco Sobre negro No es una forma De eso Pero cuando está Digamos Tan claro Y evidente Al final Sumas 4 Y un 4 Muy claro Porque es para un 4 Después del otro 4 44 Eso es Ahí está Nuestro pan Luis Hamilton Que ha conseguido Pues bueno Convertirse en el piloto Con mejores números De la historia De la Fórmula 1 Que se dice pronto Y está un título mundial De superar a Michael Schumacher En esa cifra Y muestra Igualado El que también tuvo Muy buenas herramientas Durante muchos años Pero no tan Buen rendimiento Comparado con Luis Es Valtteri Bottas El que entra Sustituyendo a Nico Rosberg En 2017 Y corre hasta 2020 2021 101 carreras 1327 puntos Que también está bastante bien Y entre los cuales Destacan 10 victorias 20 poles Y 58 podios Subcampeón del mundo En el 19 y en el 20 De hecho hay una combinación De que es Hamilton Bottas Verstappen Que ya es la combinación De podios Más repetida De la historia De la Fórmula 1 Lo cual es interesante Lo comentamos con Verstappen Te acuerdas De cuántas carreras Estaba Verstappen Entre medias Que muchas veces Le ganabas la segunda posición A Bottas Ahí está Entonces bueno Bottas ha sacado Asumiendo la posición En el escuelo de lujo Hubo años En los que parecían Que las gachas Me iban a dar la fuerza explosiva Como si fueran las Empezaba fuerte Las temporadas Empezaba fuerte Pero Pero como bien sabemos También le pasaba a Popeye Es espinaca Llega a un punto En el que ya no dan Y es lo que le pasaba Habitualmente a Bottas Y al que se le pedía mucho Que se le diera la oportunidad Porque Bottas No se le veía a ese nivel Es a George Russell Actual compañero De Lewis Hamilton Que corre en 2020 La carrera La famosa carrera En la que Lewis Hamilton No puede competir Y desde 2022 Hasta pues seguramente Muchos años 14 carreras Hasta el momento 161 puntos 5 terceros puestos Y una pole Además Super reciente Todo terceros puestos La pole que consiguió Hace dos eventos Realmente En En Hungría En Hungría hace un evento O sea un evento Un evento como tal Eso es Y Y ostras Falta todavía El gran golpe Sobre la mesa de Russell Yo creo Pero está en camino Sí Es decir Puede considerar un golpe En la mesa A pole de Hungría Sí Haber quedado delante De Hamilton Durante muchas carreras Este año Yo creo que Está siendo una temporada Puede ser el hombre De la temporada Ahora mismo Está en ellos Uno de los grandes protagonistas En general Por la adaptación Que ha tenido tan rápida Al Mercedes A pesar de los múltiples Problemas que maneja Que al final es un poco El síndrome Del que mira hacia el futuro Versus el que mira hacia el pasado El que mira hacia el futuro Viene de abajo Está acostumbrada a lidiar Con coches peores Y puede tirar Ya que viene de coches dominantes Y se encuentra con un coche peor Y con un compañero Suele perder comba De paso a Vettel Entonces El mérito que tiene también Hamilton Por no perder comba Demasiado con Con este piloto Que bueno Ostras Creo que evidentemente Russell está demostrando Que la promoción Estaba más que justificada Se veía venir Ya lo mostró En aquella carrera del 2020 Adelantando a Votas De unas maneras Que era alucinante Y lo está En esta temporada 2022 Que dejó algunas dudillas En Williams Porque parece que en carrera No era tan fuerte Como en clasificación Pero finalmente Desde que empezó Esta temporada Ha sido un absoluto Espectáculo Del piloto británico La selección de pilotos Adrián Muy fácil Sí Otra que nos ha sido Bastante sencilla En verdad O sea Se venían curvas Pero realmente Me dijimos El clase de curvas Curvas de dos grados A lo mejor Exacto Sí Un poquito así Como que parece que no Pero que es la típica Comarcal Que bueno Me entendéis La pareja De disputa de pilotos Evidentemente Tenía que ser Luciano Urti Y Pedro de la Rosa Eso es Exacto Sé que esto nos sorprende No hemos visto más méritos La verdad Hemos visto más gente Hemos estado a punto De meter a Luis Hamilton Y Nico Rosberg De pareja titular La verdad Había estado bien Pero como necesitábamos A una pareja Que no Que tuviese puntos Pues hemos apostado Por Luis Hamilton Y Nico Rosberg Sin discutible Pero creemos que Luis Hamilton Y Rico Rosberg Son los pilotos Digamos Que representan Pues La época De Mercedes Al final Es indiscutible Luis Hamilton Evidentemente No cabe Ni un resquicio De duda Y Nico Rosberg Se podía pensar En Michael Sumaker Pero Michael Sumaker Está en Ferrari Amigos Y además Mercedes No es su etapa Más brillante Entonces Tiene que estar Podría haber pensado Sí Ese planteó Pero obviamente Michael Sumaker Tiene que estar en Ferrari Ese podría haber pensado En Jenson Button Por ejemplo Jenson Button Era una opción Que podía haber estado aquí Pero no se encajaba Más en McLaren Exacto Que a vosotros Os puede encajar Más en Mercedes Un Button Por ejemplo Por la línea temporal De lo que hace Con Baronda Es perfectamente Comprensible Es verdad que Nico Rosberg Fue un poquito Más discutible Porque Estuvimos ahí Con Jenson Button Pero Lo cierto Es que Que al final Esa temporada O sea Se la parada 2009 Campeón del mundo Es que Nico Rosberg También lo hace muy bien En Mercedes Incluso Ganando a Sumaker Exacto Nos parecía injusto Dejar a Nico Rosberg Fuera de esta parrilla Y es que tiene que estar Es que al final Es campeón del mundo Con Mercedes Gana Luis Hamilton O sea Nico Rosberg Gana a Luis Hamilton Y a Michael Sumaker Que no es poco A dos pilotos Que tienen siete títulos mundiales Yo creo que Nico se merece Este tío Ha hecho Marito de sobra Al fin y al cabo Es un piloto Que supo estar A una altura Relativamente cercana A Hamilton En al menos Dos de las tres temporadas Que pelean Porque 15 realmente No hay mucha Mucha competición Pero 14 y 16 Si lo consigue llegar al final 14 lo pierde La cosa bastante clara Y en 16 Tenía oportunidad El one shot Que diría Eminem Y lo fue con todo Entonces que llega a vivo También de verdad Por aquello de que Se inventó la Fórmula 1 De 50 puntos Es la última carrera Pero bueno Sí Pecadillos detalles Llega ahí Luis Hamilton Y Nico Rosberg Pareja titular Y de reserva Alguno le echaría de menos En Ferrari a lo mejor Aquí le hemos metido A Rubens Barrichello Por toda la etapa Que se fuma Exacto Lo hace bien con Honda Cuando es Honda Bar Bueno no llega Bar Es más Honda solo Y luego en Brown GP Pues tampoco lo hace mal Exacto Y tampoco hay muchos más candidatos Que consideráis que sería El mejor candidato Para el segundo Ferrari A lo mejor en vez de Se aprueba de aquí De reserva de Ferrari Antes que de aquí Pero no de titular Exacto La duda era si reserva En Ferrari o en Mercedes Yo creo que en Ferrari Nos encajaba muy bien Felipe Massa Y aquí en Mercedes Un poquito por falta de rivales Nos encajaba Riquelo Podría haberlo sido Valtteri Bottas Por estos años Defendiendo a Luis Hamilton Por poder Podría haberlo sido Pero está en Williams Exacto Recordemos Podría haberlo sido Russell Que lo está haciendo brillante Podría haberlo sido Pero está en Williams Aunque sale de tercer piloto Sí Pero bueno Nos parece más representativo Porque ya no un poco tiempo De temporada Exacto Takuma Sato Podría haber sido Una opción Pero yo creo que El bueno de Rubens Se merecía estar En algún huequecito Sí, exacto El bueno de Rubens Al final Tiene más consistencia Que Que Como exacto Que al final Aunque nos gustara mucho No fue tan Tan estable Eh Luis Hamilton Y Nico Rosberg Adrián Pareja de pilotos Me ha quedado mala Y con esto Y con esto acabamos La mejor parrilla del siglo XXI Se ha llenado la parrilla Tenemos 26 pilotos A toda la gente En sus coches Listos para arrancar Habría que Comparcar a alguien Para que nos haga Un evento ficticio De estos En el factor En plan Que tire el De la coche En plan Modificado Para que parezca Al mismo rendimiento Con los pilotos y tal Y ala A correr Sería increíble Hay que prepararlo Amigos Hemos llegado al final No os preocupéis Va a haber un vídeo extra Con toda la parrilla Para que se lo parezcan A vuestros amigos Y si luego quieren ver la explicación Pues que entren a cada vídeo Y más importante A vuestros enemigos también A los enemigos También más que deben entrar Amigos Muchas gracias Acompañanos a todos Por la serie De verdad Es un proyecto Súper ambicioso El que queríamos hacer A Adri Ha estado estelar La verdad Te agradezco mucho Haber hecho esta sección conmigo Vamos a hacer ese vídeo Lo estoy diciendo como si fuera el último Pero para Seguramente los que han visto Todos los vídeos A lo mejor ya no se ven el siguiente Exacto O si queréis verlo Porque no más Es un pequeño repaso Y alguna mención A pilotos que se ha quedado fuera Histórico Importante Y nada Que esperemos que os haya gustado Esta sección Hemos querido animar El pano veraniego Sí Y yo creo Esto no se ha hecho nunca En YouTube Y creo que es súper interesante Exacto Estamos deseando ver Vuestras combinaciones Por supuesto A lo mejor Que formas Le encajáis a vosotros Que vosotros no se hayan podido escapar Que puedan mejorar El talento De los competidores Que os vamos a citar Eso es En el siguiente vídeo Amigos Nos vemos Muchas gracias a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!